Miren que cosas que tiene la vida Es el destino y son cosas que pasan Con accidentes que marcan a uno en la vida Pero aquí estamos al menos para contarlas Gracias a Dios yo conté con buena suerte De tener una buena compañera Que me apoyara cuando yo estuve en la mala Que me ayudara y que también me quisiera Esto lo digo por la mujer que tengo Que me ayudó cuando yo estuve caído No me dejó como muchos lo quisieran Más pudo el amor que ella me ha tenido Es el destino que le trae a uno sorpresa Por eso a Dios yo le vivo rezando Que donde quiera yo esté él esté conmigo Tiene de salud para seguir luchando Le doy gracias por la suerte que me ha dado Y que a mi esposa me la siga cuidando Que bendiciones cubran todo su cuerpo Y le de salud para que siga luchando Esto lo digo por la mujer que tengo Que me ayudó cuando yo estuve caído No me dejó como muchos lo quisieran Más pudo el amor que ella me ha tenido